Hola, ¿cómo están? Para hoy tenemos rúcula. Miren qué chiquititas que son las semillas y ahora les voy a dar algunas características y van a ver todo el proceso hasta la cosecha de las rúculas en mi huerto urbano. Bueno, la rúcula es un cultivo que es rapidísimo, en dos o tres días ya la semilla germina y se consumen ya al mes y medio podemos cosechar. Entonces está buenísimo, si es que te gusta, ¿no? En casa comemos bastante. Así que lo primero que vamos a hacer es agarrar un recipiente y lo humedecemos como hacemos siempre. Ahora vamos a colocar las semillas. Hay mucha gente que la rúcula la siembra en forma, ¿cómo es? Directa, ¿sí? Directa en el lugar en donde quiere que después crezca. Yo siempre en semillera, ¿sí? Porque tengo poquito espacio en casa, vas a un patio donde tengo toda mi huerta y me gusta cuidarla bien, fijarme todos los detalles antes de ponerla en los maceteros o en los bancales. Así que ir a la técnica que voy a usar es al boleo, ¿sí? Ya habíamos visto acá las semillas anteriormente, así que son muy chiquitas, trato de que queden bien esparcidas. Como saben, siempre luego las humedezco, así quedan fijas en el lugar. La cubro con sustrato. Estas son muy chiquititas, así que alguna capita ligera, no mucho más. No tengan miedo. Echen, después aprieto apenitas, apenitas. Y vuelvo, obviamente, a humedecer. Y ahora lo cuido, ¿no? Como hacemos siempre con los semilleros, yo lo pongo en un lugar fresco. Va, que haya aire, pero a la sombra o a la oscuridad. Y lo humedezco una vez por día, sin encharcar, ¿sí? Bueno, acá ya tengo la etiqueta y atrás siempre le pongo la fecha. Y lo coloco y a esperar, ¿sí? En dos o tres días nos vemos, así les muestro cómo germinó estas rúculitas. Bueno, acá tres días luego del sembrado, ya se pueden ver cómo crecieron. Probablemente ayer ya estaban crecidas, pero lo vi hoy, tres días después. Y lo que observo es que ya están todos buscando. Se ve que están inclinados, están buscando la luz. Así que las voy a sacar al sol de la mañana. Sol muy, o una luz muy suavecita, para que no los queme. Pero ya se ven los cotiledones y todas las rúculitas que ya asomaron. Les muestro las rúculas siete días después. Miren qué rápido, y eso que hay miles acá, qué rápido están creciendo. Siete días después, las rúculas ya están enormes. Así que voy a dejar un tiempito más para empezar a repicar. Bueno, ahora lo estuve pensando bien y veo demasiadas rúculas. Y lo que voy a hacer es, voy a ralear, ¿sí? Voy a separar estas plantitas, voy a ir cortando las que veo más débiles, ¿sí? Dejando separación entre una y otra. Así bajo bastante la población de estas rúculas y se pueden ir reproduciendo mejor, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se va cortando algunas que están como entre medios, ¿sí? Entonces, se van así separando. Después voy y las voy a levantar. No sé, espero que se esté viendo bien. Ahí. Las voy cortando lo más cerca de la raíz posible. Y después, esas las voy a ir separando, ¿sí? ¿Ven? Me las llevo. ¿Sí? Entonces, ahí voy a ir haciendo el proceso. Siempre voy de la raíz. Acá veo una que me quedó. ¿Sí? Se va. Entonces, ya vas viendo cómo en este, miren, acá voy a hacer otra. La voy a sacar. Dona, trato de no llevármela con raíz como esta, sino de cortarlo para que no moleste o estropee la raíz de otro, ¿sí? Entonces, ven, acá. Sí se puede ver bien. Corto. Y me la llevo. Sí, qué. Chao. Entonces, hay más separación. Bueno, no sé si se nota la diferencia, pero realmente saqué un montón. Sí, me quedé con estas. Capaz que más adelante raleo de nuevo. Pero ahí, yo ya las estoy mirando y van a poder ir creciendo mejor. Así que, bueno, aprendimos una palabra nueva, ralear. Y que se utiliza mucho para algunos cultivos. Bueno, ya pasaron 20 días que sembramos. En realidad 19. Y miren las rúculas, ya que grandes están. Muchas ya tienen 2 a 3 hojas verdaderas. Y ya empecé acá a repicar. Y vamos a repicar juntos. Como hacemos con todo. Voy a, primero, humedecer la tierra. El sustrato que ya puse. Recuerden que este sustrato es uno que tengo ya de otras macetas. Que le voy agregando compost. Le agrego algunos nutrientes. Y lo vuelvo a reutilizar. Todo se reutiliza. Una vez que humedecí. Voy a hacerle los agujeritos. La hago en, como es en almacigo. ¿Sí? Hay mucha gente que lo hace con siembra directa. A mí me da resultado así. Como en almacigo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es. Voy a ir separando. ¿Sí? Ya miren. Que hermosas que están. Sí. Esta tiene 3 hojitas verdaderas. Aparte. Este y este son los cotiledones. Así que. Así lo voy a meter en el agujerito. Miren las raíces que sacaron. Así que. Acabo de ver que me quedó chiquito. El espacio. Primero la voy a dejar así. Y después. La. La coloco bien. ¿Sí? Así que. Cuando. Estas ya están un poquito más separaditas. Pero miren. Que bien que sale. Y así. Voy haciendo con cada una. Sin romper las raíces. Muy despacito. Cuando hay una mata las saco completas. Y después las voy separando. Con la mano. Y siempre. Si acá está. No sé si se ve bien. Pero. A ver. Acá está el tallo. Siempre pongo el tenedor más lejos. Para poder levantar. Y que salga. Las raíces. Lo más. Enteritas posibles. ¿Sí? Miren. Todo lo que salió en esta. No. 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 ya tenemos para ponerle un poquito más de agua lo pegamos para esperar si es rápido el tiempo de cosecha ya al mes estamos cosechando si es un cultivo muy rápido así que está muy bueno incorporarlo bueno miren qué grandes que están las rúculas luego de diez días de el repique que hice que mostré ahora las voy a ir a transplantar a el lugar definitivo en donde esperaré que crezcan para poder comerlas bueno lo que ahora voy a hacer es trasplantar estas rúculas a este cajón tenía acá un escenario y las voy a poner voy a poner unas cuantas rúculas porque algunas probablemente no sobreviven al trasplante así que voy a poner unas cuantas previamente ya le coloque un poco de mi compost al sustrato sí y voy a colocarle un poquito más y bueno y ahora les voy a mostrar cómo voy a trasplantar lo primero que voy a hacer es el diseño en donde las voy a querer colocar para eso tengo acá cualquier objeto que voy a hacer unos cositos con una distancia acá voy a hacer como triangulitos y las voy a ir colocando a ver cuántas me entraron vuelvo a decir algunas probablemente no sobreviven así que voy a poner algunas luego en ese huequito le voy a echar un poquito de compost así ya lo tienen también ahí a mano y voy a agregar a poquito los agujeritos con un tenedor voy a ir sacando a poquito aprieto un poquito de abajo y la idea es que salga así como el pancito entero sí y lo voy colocando en cada agujerito que hice fíjense todo lo que quisiera ya les había mostrado es muy fácil se aprieta un poquito de abajo para que salga a tener bien hacia abajo la idea es que sufran lo menos posible aunque a veces es inevitable y se rompe el pancito se cae hasta que incluso hay pasta ahí se ven dos agujeritos después del riego se le atraparon lo vuelvo a hacer al principio los apoyo así como vienen elijo las más grandecitas por eso de lo de vuelta nos deja al principio los coloco así como vienen y después los aprieto un poco y los ubico bien así ya las ubique y ahora las voy a apricinar un poco con la mano así las ubico al final siempre con otras plantas hay que hacer un riesgo un riesgo todo al en el contorno por el que preferentemente no mojemos las hojas mejor ya que acá tengo también un poco la selva y bueno y ahora quedará esperar aproximadamente en dos semanas ya podemos estar haciendo la primera cosecha bueno acá tengo un par de rúculas para cosechar que las voy a sacar porque si las sigo dejando que están grandecitas pero si se las sigo dejando se van a poner con un gustito un poco así como más agrio entonces vamos cosechando las hojas más grandes el resto de la planta la dejo para que siga como es creciendo si entonces vamos a tener varias cosechas esta es la segunda que le hago y hoja por hoja como verán agarro las más grandes con una mano solita así que tenganme paciencia ya tenía acá unos cherries que me quedaron ya no es época de tomates por lo menos en el huertubar urbano para una ensaladita seguro que voy a sacar agarro las más grandes y el resto las dejo que van a seguir creciendo y en una semanita tengo para otra ensalada si yo a cada una a cada plantita le hago más o menos tres cosechas y después si ya tengo para para reponer los plantines así tengo siempre a cada una más grande a cada uno más grande ya la había cortada sacar siempre conviene dejar tres hojitas en cada planta no sacarlas todas para que siga produciendo y todavía no está para cosechar y bueno tengo después unas rúculas en otro lugar que voy a terminar de armar mi ensalada ya 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 ya